Por favor, como esés, como sé, que a nadie le importa Y aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual No me importa lo que seas, no me importa si es que me amas No me importa si eres otra, no me importa si es pecado Vuelve te lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya no ves que sin ti solo un hombre ha acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Me empiela de mí Hoy que tengo otro querer Con duda tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Yo lloré Cuántas noches agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Si mi amor Si mi amor Ya se fue Te haré Te haré para olvidar que fue de sus promesas Las caricias Las caricias donde están El amor es como el viento No se puede No se puede atrapar No se puede atrapar No dropIA No, no, por alegría Tu amor Si no puede afirmar No se puede tragar No se puede tragar Lo que una vez Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quiero yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quiero yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón He tratado poco a poco, olvidarte y ese loco He tratado ya de todo, pero todo me falló Foi en el momento No, 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 no No cukurrisas y síWorks No, 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 no Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no consigo, no, no, desacosumbrarme Quisiera olvidarte, ay no quisiera olvidarte Pero no he podido, no, no, dejar de amarte Ay no dejar de amarte Una boca chula, para ti, una boca chula, para ti, una boca chula, para ti Ay que bonita boca, que boca chula, ay que bonita boca, que boca chula Y una boca como esa no la tiene ninguna, una boca tan chula mami Y como te gusta a ti la boca de una mujer Y como te gusta a ti la boca de una mujer Y es que me gustan todas, porque me gustan todas, y es que me gustan todas, las mujeres me gustan todas Y es que me gustan todas, y es que me gustan todas, las mujeres me gustan todas Y es que me gustan todas, y es que me gustan todas, y es que me gustan todas, las mujeres me gustan todas Y así suena, repitando Y así suena, repitando